Estas son larvas que son hechas picantes. Estas son de México, ¿no? Que las coméis y te pica fuerte. Después te traje acá. Estas son larvas también, así como gusanos, pero con queso cheddar. Así, mirá. Está buena. Son ricas. Existen recetas de todo tipo para preparar insectos. Pan de gusán, tacos de hormigas, salsa de insectos con queso, pastel de insectos y grillos fritos, entre otros platos. Estos son grillos. Esto es una comida muy comida en México. El chapulín, ¿viste? El chapulín colorado. En realidad es una frase que se conoce porque ellos agarran a los chapulines, les ponen limón y por eso le dicen que es el chapulín colorado. Surge de esa la expresión del chapulín colorado, ¿no? Los agarran a la mañana temprano, los ponen en limón y los frían. Acá te dejo esto para que le des a Rodolfo y a Cristina y quiero que cuando vuelva la nota los coman, ¿eh? Acá te dejo esto para que le des a Rodolfo y a Cristina